Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a comenzar con el análisis de la respuesta de sistemas de segundo orden con el objetivo de describir en términos útiles la respuesta en vez de como exponenciales senos y cosenos o bien de, dado un experimento, ajustar un modelo de segundo orden. En este primer vídeo motivaremos la utilidad de todo esto, veremos los polos, veremos cómo determinar si mi sistema es oscilatorio o no según sus polos y calcularemos la expresión de sus polos en función del denominado coeficiente de amortiguamiento. En cuanto a la motivación, ¿de por qué queremos abordar este problema? Bueno, pues porque el objetivo de un ingeniero de sistemas no es demostrar cuánto sabe de ecuaciones diferenciales. Su objetivo realmente es el poder determinar y explicar los parámetros más importantes de la respuesta de un sistema en una aplicación tecnológica y no dar una sarta de exponenciales complejas o funciones trigonométricas. Y también es interesante, dado un rayazo experimental, poder tener así unas fórmulas para determinar un modelo que explique ese experimento. Entonces el tema es que los sistemas masa muelle amortiguador, circuitos eléctricos con una bobina y un condensador y muchos otros, digamos, pues son sistemas de segundo orden y ver la forma de decir rápidamente qué les pasa a esos sistemas va a ser nuestro objetivo. En este primer vídeo vamos simplemente a ver cómo detectar si oscilan o no oscilan, porque si no oscilan ya son exponenciales y entonces pues igualándolos a 0,05 o 0,02, un poco como en los sistemas de primer orden, tendremos el tiempo de establecimiento y es que básicamente en un transitorio no oscilatorio pues es lo único que nos interesa. Va de tal sitio a tal sitio y tarda tanto, ¿vale? Por lo tanto en el caso no oscilatorio pues la cosa es fácil, sencilla y es un poco una reelaboración de lo mismo que con los sistemas de primer orden. En el caso oscilatorio ya queremos decir más cosas. La frecuencia de las oscilaciones, cuánto se pasa, cuánto tarda, cuántos periodos va a haber hasta que se amortigó la oscilación, ¿vale? Pues todo esto lo veremos tranquilamente en un vídeo a continuación de este. Aquí simplemente vamos a hablar de las diferencias entre las rayas rojas y azules y cómo detectarlas y de las fórmulas para el caso azul que van a ser pues las del primer orden, como aquel que dice. Como ejemplo, yo puedo tener este sistema con función de transferencia G1, que es de segundo orden, y sus polos pues son polos reales. O yo puedo tener el sistema G de abajo muy parecido, pero simplemente este 7,5 lo he cambiado por 2,4 y entonces sus polos son complejos. En el primer caso yo tendré este tipo de exponenciales no oscilatorias en la respuesta y en el segundo caso pues tendré exponenciales complejas que acaban siendo, en términos entendibles, exponenciales de la parte real y senos y cosenos de la parte imaginaria. El detalle de eso es lo que veremos en el siguiente vídeo. Aquí simplemente pues si miro su respuesta ante escalón, pues eso, hay uno que no oscila y otro que sí. Vamos al detalle de calcular los polos, raíces del denominador de la función de transferencia, de estos sistemas de segundo orden. Aquí la primera pregunta es, ¿pero qué detalle? Esto es trivial, esto es de instituto, ¿no? Yo igualo a cero y los polos pues son esto de aquí en el primer caso y esto de aquí en el segundo caso, con la fórmula de la ecuación de segundo grado que se ha visto en secundaria y bachillerato. Entonces, ¿por qué necesitamos nada más? Bueno, pues la respuesta es que efectivamente realmente no lo necesitamos. Pero vamos a escribir el sistema de cierta forma para que en el caso oscilatorio salgan fórmulas fáciles de memorizar. Pero para determinar si algo es o no es oscilatorio, pues efectivamente sólo necesito resolver la ecuación de segundo grado y ver si las raíces son reales o complejas. Y en el caso que las raíces sean reales, igualando las exponenciales a cero coma cero dos, sale esto de aquí y que grosso modo acaba siendo el logaritmo de cero coma cero dos es casi cuatro y entonces pues cuatro entre estos numeritos me da básicamente lo mismo de lo de arriba y lo que significa es que de estas dos exponenciales, pues claro, hay una que tarda cero seis segundos en desaparecer, el de e elevado a menos seis t y hay otra que tarda dos coma seis, dos coma siete segundos en desaparecer y por lo tanto las dos exponenciales ahora han desaparecido a partir de dos coma seis segundos más o menos. El tiempo de establecimiento, por tanto, será de dos coma seis segundos y efectivamente aquí tenemos los dos coma seis segundos y ya al azul, al no oscilatorio, no queda mucho más que decir. Bueno, sí, me queda saber cuál es el valor final. El valor final ante escalón es el nuevo equilibrio. Si tuviera la ecuación diferencial sería derivadas a cero y como cada vez que sale una derivada sale una letra s, pues significa que si yo sustituyo s por cero tengo las ecuaciones en equilibrio y por tanto la ganancia estática es cuatro. Entonces, el análisis de G1 es que tarda dos coma seis segundos en ir de un sitio a otro y el sitio donde acabará será el incremento de entrada multiplicado por cuatro. Pues este es el único análisis necesario en sistemas con polos reales. En sistemas con polos complejos, el rojo, pues hay más cosas que decir. Entonces vamos a empezar un poquito a escribirlo de una forma particularmente especial que es de esta. Dios mío, qué horrible, ¿no? Cuánta letra griega por ahí. La función de transferencia es esta. ¿Y por qué esto de aquí y no algo así? Bueno, pues simplemente porque en el caso oscilatorio van a salir fórmulas bonitas y fáciles de memorizar con las letras xi y omega n, mientras que las raíces de raíz de b cuadrada menos 4ac no sé cuántos tal, pues luego esto, pues aunque realmente es lo mismo, pues salen unos chorizos en función de a, b y c que con estas letras salen mejor. Pero claro, realmente son lo mismo. O sea, omega n, que se llama frecuencia natural, pues es la raíz de c y xi, pues es claro, pues si 2xi omega n tiene que ser b, pues xi es b entre 2 omega n y si k omega n cuadrado tiene que ser a, k es a entre omega n cuadrado. O sea, que me da igual escribirlo como lo que está recuadrado en azul que como lo de la derecha. Pero lo de la izquierda es porque así salen los libros de texto para dar lugar a formulitas fáciles de recordar. Bueno, pues bien, pues una vez tengo un sistema representado de esta forma, ¿cuáles son las raíces de su denominador? Bueno, pues aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado, claro. menos este numerito más menos raíz cuadrada de este numerito al cuadrado menos 4 veces por este numerito de aquí. Pues ahí lo tengo y dividido por 2. Pues ahora, aquí puedo sacar 2 al cuadrado, o sea, 4 factor común fuera de la raíz cuadrada y omega n cuadrado también puede salir fuera de la raíz cuadrada de modo que esto de la izquierda en amarillito es igual a lo de la derecha y ahora si este xi está entre 0 y 1 pues entonces esto da negativo, claro. 0,6 al cuadrado menos 1 da negativo y por lo tanto sale raíz y un negativo pues la raíz del valor absoluto, o sea hay que cambiar el signo a lo de radical por la unidad imaginaria. Entonces pues ahora ya esto es positivo y esto pues la raíz es la unidad imaginaria que los electricistas le llamamos J porque I ya lo teníamos pillado para la intensidad. Bueno, pues concluyendo en lo importante estas son las raíces que digo por eso esta forma y no lo de ese cuadrado más B es en AC pero que, bueno, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la parte real? Esta de aquí y esta dará lo que serán las exponenciales de la respuesta y la parte imaginaria dará la frecuencia en radianes por segundo pulsación de los senos y cosenos que multiplicarán a estas exponenciales con lo cual pues ya lo tenemos la cosa medianamente encarrilada. Sabemos que la respuesta ante escalón serán constantes y esta exponencial por senos y cosenos. Bien, el detalle y las fórmulas para memorizar los veremos en otro vídeo. Aquí simplemente vamos a acabar diciendo que claro que en esta fórmula hasta aquí no hemos gastado que psi esté entre 0 y 1 y por lo tanto esto también vale cuando psi vale 2,8 o menos 6. Entonces si psi cuadrado es mayor que 1 esto es la raíz de un número positivo y por tanto esto da un número real de modo que esta cosa acaban siendo números reales y por tanto tendríamos exponenciales no oscilatorias como hemos hecho rápidamente igualándolas a 0,02 el tiempo de establecimiento esto es rápido y fórmulas de primer orden y por lo tanto pues no las vamos a ver en detalle en la continuación de este vídeo en un segundo vídeo y por otra parte también si xi no es positivo entonces este sigma dará 0 o positivo y por lo tanto las exponenciales no tenderán a 0 eso solo será si sigma es estrictamente negativo y si las exponenciales no tienden a 0 pues significa que la respuesta se hará inestable no irá al punto de equilibrio y por tanto tampoco es de nuestro interés porque si un sistema es inestable pues no se puede enchufar si lo enchufo se rompe algo y por lo tanto una vez detectado que mi sistema es inestable simplemente viendo que las raíces son o reales positivas o complejas con parte real positiva pues ya digo ahí se acaba el problema el sistema es inestable y no hay nada más que decir por lo menos en la primera asignatura de dinámica de sistemas en asignaturas posteriores claro uno se deberá preocupar de modificar el proceso o la instrumentación para estabilizarlo y poder enchufarlo pero aquí a este nivel pues cuando detectamos algo inestable fin de la historia esto no puede ponerse en marcha y como hemos dicho aquí si detectamos polos reales pues igualando exponenciales a 0,05 o 0,02 problema resuelto con fórmulas tipo primer orden y por tanto pues fácil y rápido con lo cual lo que queda pendiente para ese segundo vídeo es efectivamente el análisis detallado de las respuestas como esta raya roja que convenientemente escribiremos su función de transferencia como esto de aquí para tener la parte real de los polos y la parte imaginaria en función de estas letras un poco que la primera vez asusta pero luego pues es relativamente fácil de memorizar cuando se han hecho cuatro o cinco ejercicios sobre el tema bien pues esto es todo con esto finalizamos muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias! ¡Gracias!